¡Combate! La combatiente Yuleisi Poca no parece tener miedo a nada. Se ha enfrentado directamente con Brad Murgaitio. Ha retado con valentía a Fanny Garcés. Y ha llegado a las instancias finales de combate. Pero cada superhéroe tiene su kriptonita. Y la de Yuleisi son los pollos. ¡Oh, Dios! La condición de Yuleisi no es tan extraña. Su nombre es alectorofobia, o sea, miedo a las gallinas y a las aves de corral. Hay varias formas de curarla. Entre ellas, la hipnosis, la medicación y lo que se llama la terapia de exposición prolongada. Que implica juntar al paciente gradualmente con su miedo y hacerle perder el pánico a lo que para el resto del mundo es un inofensivo animal de granja. ¿Podrá Yuleisi enfrentar su miedo? ¿O serán los pollos la perdición de la naranja? ¡Véanlo durante la próxima semana! ¡A la misma combatiora! ¡En el mismo combati canal! ¡Ja, ja, 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 ja! que hay que enfrentarlas, aparte que son realmente animales muy indefensos, tranquila mire si es un ángel, ay que lindo, hombre de la linda, por favor, Carlos José ya lo ve con cara, venga, venga, mira Juleis, tranquila, tranquila ya, tranquila, mira ya te alejo, te alejo para que primero lo mires, primero para que tengas, chicos, por favor, levanta tu mirada Juleis, primero para que lo veas, mira, nadie te lo va a acercar sin tu consentimiento, ya, pero míralo, es un pollito bebé, es un pollo bebé, no te puede hacer absolutamente nada, ya, míralo, ya tranquila, como le hizo, te lo juro, le está picando, no, es porque tiene, no, no, no le está picando, está comiendo, está comiendo, tiene un poquito de hambre, está un poco asustado porque está en cámara, sabe que se está haciendo famoso, quieres poner, mira, vamos a hacer una cosa, primero pongámosle un nombre, ya, que nombre le quisiera poner, que nombre le quisiera poner, Juleiso, ya, Obrat, Juleiso, primero míralo, 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 míralo que es indefenso, míralo esos ojitos, míralo ese piquito, ese piquito, míralo en serio, mira, mira, ya, mira que solamente se está comiendo el maíz, ahora lo que tienes que hacer es, Carlos José te lo va a dar en tus manos, ya, no, el maíz, el maíz, pon la mano ahí, para que, un guante, un guante de producción, se lo ruego, se lo suplico, se lo un guante, ahí va, un guante de producción, un guante, nada, ponga, ponga el maíz, recoge, coge solamente el maíz, no, 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 cuidado, cuidado con el bollito, cuidado con el bollito, está asustada, tranquila, Juleiso, 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 si no puedes encerrar todo el siguiente gira una pollera, entonces, vamos superando, tranquila, tranquila, pero un guante, denme, por favor, para que no me haga nada, míralo, Carlos José, Carlos José le gasta besos al pollito, ¿sabe qué? ¿qué pasa el avestruz? ¿qué pasa, qué pasa? Ya, que producción me dé un premio si yo le doy de comer al pollito de mi lengüita, bueno, pues si quieres, no hay premio, pero le puedes enseñar a Juleiso que son tan indefensos, el pego era un rostro, miro santo, no, mira Juleiso, mira, pero mira, mira, mira Juleiso, míralo, mira, mira eso, mira, mira, Jesús, se le fue el apetito porque va a estar oliendo ahí, mira, pobrecito, pobre pollo, ¿qué no quiere comer? ¿no quiere comer de tu boca? ¿te ha puesto que le pongo mi boca? Mira, si viene el chiquilín, te ha puesto que ahí sí come, mira Juleiso, para que veas que están indefensos, no, el pollo va a decir, no, eso no quiero, bueno, ya, mira, ahí viene otra vez, debe del pollito, aunque de un piquito, sóbalo, sóbalo, sóbalo de la lista, sóbalo de la lista, te estás cogiendo la comida del pollo, Carlos, debe del pollito, sóbalo, mira, sóbalo, estás gordo, hasta la comida del pollo, si quieres, bueno, los y, los y, y los pollitos dicen, tío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, En el mar y el trigo Los pollitos dicen Fío, frío, frío Cuando tiene hambre Cuando tiene frío uciena, tranquila No te va a hacer nada, solo Cuando tiene hambre Lo quieres tocar, a ver tócalo Los pollitos dicen Fío, frío, frío Cuando tiene hambre Cuando tiene frío En el mar y el trigo En el mar y el trigo Si no, va con las gallinas grandes Te lo juro por Dios, mira No, no veo nada, no se ve nada, mentira No, pero se está virando porque te gusta que lo sobres Es un animal tan indefenso, no hace absolutamente nada No está cumpliendo el desafío Se va a la pollera A la pollera va Peinelo para atrás al pollito Producción, lo estoy tocando, se lo juro que lo estoy tocando No Tócalo así, tocalo así Peinelo para atrás, peinelo Peinelo Cárgalo, cárgalo Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Por favor, no, no, no Los pollitos dicen pío, pío, pío Nunca producción, eso no me piden, te lo juro, en serio Sabe que ha hecho un buen primer paso, yo te felicito y te entiendo yo, Lazy No le diste comer, que era el objetivo, pero por lo menos lo has tocado y lo has tocado, le tiró en la comida al pollo Ay no, el pollito no tiene, no, la culpa no es el pollito Te baja la pollera y ahí todos los amigos del pollo se van a vengar Te baja la pollera por haberle tirado la comida al pobre animalito Le tiró la comida No Ahí está, mira, mira Mira O sea, Yuley, si te metes en una polémica con un triste pollito Mira, yo le dije a Carlos Ose que abre la mano y pensé que la tenía abierta Yuley, si te metes en pito hasta con el pollo Vas a ir a la pollera y te van a recibir todos con mala cara Imagínate esas gallinas Producción, pero no es gusto que me pongan un pollo porque yo no he hecho nada, en serio no he hecho nada Lurita, triple, música en su pez Te dice gordo, destruido, carroso Venga, Yuley El pollito es un animal pequeño e indefenso que jamás le haría daño Ni tampoco le haría daño un pollo más grande y mucho menos un gallo Todos esos animalitos le tienen miedo a usted Así que por haberle tirado la comida al pollito, te vas a la pollera Bueno chicos, vamos a cambiar un poquito de tema Yuley sin coca, una verdadera pena Pero nuestro público va a ganar esta noche Va a ganar porque ahí está la llamada La recibimos Hola Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Vicente Bonin Vicente Bonin Vicente Vicente Bonin Vicente Bonin Bienvenido a combate Vicente Dígalo Se acaba de llevar el teléfono, se acaba de llevar el celular Vicente Felicitaciones, aquí está suyo Venga, hasta retirarlo Felicitaciones, este teléfono es suyo Para que venga, que tenga el mejor viernes de su vida Ahí está Gracias Gracias a ti, ¿eres azul o eres naranja? Azul Azul A ti, perfecto Ok, ahora vamos a ver combate Adictos El equipo naranja Mi topal de sordos